Hablando con todos los compañeros, primero con Capital. Agradecer a todos los compañeros del interior que llegaron, con algunos fuimos invitando, otros en forma voluntaria. Y lo más importante, que todos coincidimos en la continuidad de este proyecto, de este modelo de gobierno, en este gobierno justicialista que lidera el gobernador Luis Bedrejera, y en el cual todos estamos decididos a levantar las banderas y a continuar con esta rioja productiva, con esta rioja del avance que tiene tras de la política del gobernador. ¿Cómo se va a hacer? Esto estamos convocando hoy para el día lunes que viene, a las 20 horas en Altos del Sur. Ahí va a ser una reunión en donde invitamos por estos medios y les agradezco a todas las personas y los dirigentes del interior que en forma voluntaria quieran llegar para esa reunión y nos ubica en ese lugar y nos motiva a dar y hablar y contarle a la gente cuál es nuestro proyecto de gobierno. ¿Esta es la conformación de un movimiento? ¿Cómo se lo va a señalar? Esto es la conformación del justicialismo, del peronismo, en señal de apoyo al modelo que nosotros creemos exitoso de nuestra provincia, el cual hay un plan, un proyecto de gobierno que lidera el gobernador Luis Bedrejera. Contento porque hace aproximadamente 5 días estábamos anunciando la conformación de la mesa capital y bueno, con una satisfacción enorme de que han participado absolutamente todos los compañeros que fueron invitados y además se sumó una importante cantidad de dirigentes del interior que tomando esta iniciativa van a ir conformando en distintos departamentos las respectivas mesas de participación de la dirigencia de sus respectivos pueblos, ciudades. Tal cual lo habíamos planteado, la idea fue hacernos cargo entre todos de la situación política de la capital de La Rioja de cara al próximo año, es un año electoral y es aquí en el distrito más importante de la provincia donde por ahí afloran las problemáticas más grandes que tiene la dirigencia al momento de organizarse, al momento de distribuir responsabilidades. Comenzó por eso, luego fueron apareciendo varias coincidencias y bueno, llegamos hoy aquí al Hotel Talampaya, tal cual lo habíamos anunciado, dejando constituida de una manera formal la primera mesa que es aquí en Capital, Mesa Capital del Justicialismo.